El BCR, Banco Central de Reserva del Perú, anunció el 20 de julio que pondría en circulación nuevos billetes de 20 y 50 soles. El de 20 tendría como personaje al conocido escritor José María Arguedas y el de 50 a la historiadora María Rosborowski. Automáticamente muchos peruanos se preguntaron ¿Quién fue María Rosborowski? ¿Por qué aparece en el billete de 50 soles peruanos? ¿Qué hizo por el Perú? Y es que a decir verdad, muy pocos peruanos sabían sobre ella. Y estoy seguro también que muchos, no todos, algunos, no saben quién fue José María Arguedas o quién fue José Quiñones o Pedro Paulec. Aunque prefiero creer que sí saben. Por eso hoy hablaré sobre María Rosborowski, pues es una personaje que el peruano promedio no sabe muy bien quién fue. Al menos que seas una persona culta o historiador, historiadora o simplemente lo aprendiste alguna vez. Así que hoy hablaremos de la personaje que aparece en los nuevos billetes de 50 soles peruanos. Mi nombre es Giovanni Chumacero y sin nada más ¡Empezamos! María Rosborowski fue una investigadora e historiadora peruana de ascendencia polaca. Se destacó por sus investigaciones y aportes para resolver algunas dudas de la historia y también dudas sobre la cultura prehispánica peruana. Fue una mujer muy culta y prácticamente todo lo que sabemos de la historia del Tahuantinsuyo ha sido escrita por esta mujer. Pues su libro Historia del Tahuantinsuyo es el libro de ciencias sociales más vendido en la historia del Perú. Prácticamente generaciones enteras han aprendido historia gracias a los aportes de esta señora. También investigó y le dio importancia al rol de la mujer en la época prehispánica. Pues la verdad muy pero muy poco se sabía de esto y descubrió que la mujer cumplía un rol fundamental en la sociedad. Incluso tenían cargos importantes en el mundo político. Dejaré aquí en la descripción un link sobre su libro de la mujer prehispánica para los que les interesa. También investigó sobre Pachacútec, Inca Yupanqui y la importancia de este Inca en la creación del gran imperio. Pues se sabía muy poco o había dudas de quién era este Inca. Y María Rosborosky investigó todo. Quizás no al 100% porque ella no estuvo ahí para decir sí, sí es verdad. Pero sus investigaciones son casi casi exactas. O sea es fascinante todo lo que ha hecho esta mujer por la historia peruana con todos esos aportes. Y por si fuese poco en el año 1979 fue nombrada como miembro número uno de la Academia Nacional de Historia del Perú. También ha sido miembro oficial de la Real Academia de Historia en España y de la Academia Nacional de Historia de Argentina. Fue también directora del Museo Nacional de Lima entre los años 1975 y 1980. Fue también fundadora del Instituto de Estudios Peruanos, Centro de Investigación Social y de la Realidad del Perú, creado en el año de 1964. También fue agregada cultural en la Embajada del Perú en España entre los años 1964 y 1968. En el año 2010 la Universidad de Varsovia le dio un reconocimiento. Este reconocimiento es del Dr. Honoris Causa. En el año 2012 el Ministerio de Cultura del Perú la condecoró como personalidad meritoria de la cultura. Pero a ver, creo que me ha saltado algo. Empecemos desde el principio. María Rosborosky nació en Lima el 8 de agosto de 1915 en el distrito de Barranco. Su padre fue un polaco llamado Jan Jacek Rosborosky, quien era ingeniero agrónomo. Y su madre fue una peruana llamada Rita Tobar del Valle. En 1920 la familia se fue a vivir a Europa. Vivió en Francia, Polonia, Bélgica e Inglaterra, donde estudió y aprendió varios idiomas como el francés, inglés y polaco. Posteriormente regresa al Perú y estudió en la Universidad Mayor de San Marcos como alumna libre. Estuvo como profesor a Raúl Porras Barrenechea. En la universidad también conoció a Julio C. Tello, un antropólogo peruano muy famoso. También se unió a las filas del partido Acción Popular. Fallece a los 100 años el 6 de marzo del año 2016. Y díganme ustedes, ¿merece o no merece estar en los billetes de 50 soles peruanos? Creo que es lo justo para una persona, una mujer, que se dedicó casi toda su vida a dejar aportes a la historia del Perú. Con esto me despido, sin antes invitarte a suscribirte a mi canal. También me puedes seguir en mi página de Facebook como el Peruvia. Asimismo en mi página de Instagram. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, amigos de todas partes de América Latina. ¡Chao!